La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Índicos Tendrá quien te quede la prosa, en la mañana, como lo dice Dios. Tendrá quien te quede el beso, en cada regreso, como lo infelizó. No sé si tendrás o no queda, que te quede el raso, como lo infelizó. No sé si tendrás o no queda, que te quede el beso, en cada regreso, como lo infelizó. Vendrá quien le quiera cruzar Por otra manía, mi margen de Dios Vendrá quien le quiera cruzar Por otro cuerpo como hoy de Dios Por otra manía, mi margen de Dios Vendrá quien le quiera cruzar Por otro cuerpo como hoy de Dios La toda manía, mi margen de Dios Vendrá quien le quiera cruzar Por otro cuerpo como hoy de Dios La toda manía, mi margen de Dios Por otro cuerpo como hoy 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 de Dios Vendrá quien le quiera cruzar Por otro cuerpo como hoy de Dios 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 ¡Gracias!